Martínez confiesa detalles, claro desde marzo nos están diciendo lo mismo, pero bueno, ya estamos julio, en algún momento desde enero nos dice lo mismo, es provisional chicos, jueves 14 de julio, bueno, Aida Martínez confía, yo quiero dejar constancia, no me importa que me voten, detalles de su afer con Yenco y quiere volver a sentarse en el sillón rojo para echar a varios peloteros, adelante señor lector pero es que la gente va a pensar algo que no es, va a pensar que yo realmente con él he tenido algo, tú sabes pues, por decirlo íntimo, pero no ha pasado nada ¿Un chape nomás? No, sí, le dio un beso y ya está, ahí quedó el tema ¿Has tenido un choque y fuga conmigo? Eso fue memorable Una diablita eres Un poquito nomás Sí Verdad Aida Martínez confesó que tuvo algo con el patán del río, que le vio la arequipeña a la Kenny, que ella misma lo cuente Sí, justo había acabado, estaba deprimido, estaba flaco y por eso ¿Necesitaba alguien que le dé su hombro amigo? Sí, no, pero yo soy su pata ¿Tú lo has agarrado a él en un momento vulnerable? ¿No? ¿Tú lo viste? ¿Te dio pena? No, yo no tengo pena de nadie, yo hago lo que me da la gana, que es distinto O sea, si me gusta un chico, si quiero darle un beso, voy y le doy un beso ¿Te gustó Jengo? En ese tiempo sí, como te digo, estaba bonito Ahora yo le veo como mi pata, mi junta, mi amigo, mi causa, como quieran decirlo Le di un pico y me quité Y todos en esa fiesta, todos en esa fiesta son testigos que yo agarré la camioneta y me fui Porque no querían ni siquiera tomar ¿Pasó a ser un choque y fuga a un beso ahora a un pico? No, pues supongo, ha sido una cosa así pequeña y ya nada más O sea, fue solo un piquito No, pues Aida, eso no es un choque y fuga Aparte como tú, acá ha habido otros choques y fugas también Tú que eres su amiga, ¿qué nos puedes contar? Sí, claro, tienes que ver el programa No, pero ¿cuál te lo pensás que sale el lunes? Pucha, a ver, es que ni me ni me acuerdo Es que no puedo decirte porque hay nombres que no están vinculados en la tele ahorita O sea, que él no lo ha hablado en el balón de la verdad Pero no son chicas entonces, no son solteros Hay unas conociditas ahí Y que no ha pasado lo que pasó conmigo, que yo tengo como le doy un beso Hoy ha pasado más todavía Aida reveló en nombre de una ex chica reality Que así tuvo choques y fugas con el ex esposo, perdón Con el ex esposo de Paloma Melissa Augusta, eso no ha estado con varios de ese grupito Con varios chicos reality Eso es lo que yo, es lo que me ha contado La arequipeña le tiene tanto aprecio al tío Lucas Que hasta dice que es un buen tipo, para no creerlo Es una buena persona O sea, la gente piensa algo que no es del definitivamente Así como lo puede pensar de mí o cualquier otra persona que trabaja en la tele Estamos expuestos a que la gente piense de tontería de nosotros Es un chico impulsivo, lamentablemente, ¿no? Pero eso no lo hace una mala persona No lo hace una mala persona para nada Por otro lado, Aida asegura que tiene muchas verdades por contar Y le gustaría volver a sentarse en el sillón rojo Bueno, la verdad fue en el 2014, si no me equivoco Dos años después, 2016 Creo que hay muchas verdades que contar todavía ¿Volverías a sentarte en el sillón rojo? ¿Tú qué crees? ¿Te lo han propuesto ya? Pero por supuesto, chico Tengo muchas cosas, de hecho Tengo un montón de personajes Muchas historias Tengo muchas cosas que contar Y como te digo, yo no considero amigo a nadie la tele Así que, sorry, con excuse me Pero si creían que era su amiga, lo siento, ¿no? ¿Vas a contar alguna fiesta? ¿Te han invitado al búnker también, supongo? Porque tú y las chicas se han pasado por ahí También contaría algo por el estilo, ¿no? Relacionado con cierto personaje que me quiso ningunear, ¿no? Un moreno por ahí que juega fútbol Dilo tú, porque yo no quiero mencionar ¿Tú también salsera? Sí ¿No? Por ahí contaría una anécdota con él No, pero él ninguneó a todas al final Sí, pero a mí no me pueden ningunear Porque él hizo algo Él hizo algo para que no hagan pruebas Y eso yo lo podría contar A Ira No le tiene miedo a las cartas notariales Ella, sin pelos en la lengua Está dispuesta a contar su verdad El valor de la verdad es un problema de televisión Basado en un bolígrafo O sea, es una verdad Yo no creo mucho en el tema de las cartas notariales Los juicios después de haberse sentado ahí No, es tu verdad Y nadie puede ir contra tu verdad Me parece una tontería O sea, que imagínate Que me van a denunciar a mí por decir Que tal persona es chipi Pero es mi verdad, loco O sea, cuál es el problema Que se agarren, entonces, bastantes Bastantes, diría yo Sobre todo esos peloteros conchudos ¿Crees que son los peloteros? Los peloteros son los más vivos de la parándula Las caraduras son Por otro lado, Aira nos cuenta Que ya no tiene amistad con su íntima Anya Gadea Intentamos hacer una sesión de fotos bonita Como para el público, ¿no? Tú sabes que el público masculino es nuestro objetivo Y a eso me dedico, ¿no? En cierto modo Fuera de las motos Y nada, si intentamos hacer algo en producción No me gustaron mucho las fotos Por ahí publicamos un par y ahí quedó, ¿no? A Anya no la veo casi nunca A Anya tiene chico ¿Sí? ¡No! Una chica bonita podría ser, también te digo Pero no, ¿por qué? Déjala que ella siga vendiendo su menú No sé qué vende O sea, en serio No estoy ni hundeando su trabajo Pero déjala que ella siga haciendo sus cosas Y yo me dedico a las mías Anya es un personaje que ha salido de la televisión gracias a mí Y gracias a mí también se va a ir, ¿me entiendes? O sea, ya hay que dejarla ahí a la flaca Porque en verdad yo soy harta de que me vinculen con ella Según la Arequipeña Ya aprendió la lección Y al menos por ahora No piensa relacionarse sentimentalmente con chicos reality Soltera pero nunca sola, chico ¿Hay uno o varios por ahí? No, sí, por ahí hay un personaje por ahí, ¿no? ¿Conocido? No, no, nada Tú sabes que la tele ya no... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque después se están contando qué hacen y qué no hacen con una mujer Eso son terribles Ese grupito son terribles Ah, entre ellos se juntan y cuentan Obvio ¿Han contado de que algunos van hasta con el celular y muestran videos? Sí, sí, a veces hasta te graban Por eso yo prefiero no meterme ni vincularme con ninguno de ellos No, amigos, tengo buenos conocidos ahí, ¿no? Buenas patas Bueno, hay gente que se le tiene que insistir durante cuatro años ¿Cuántos años tiene el valor de la verdad al aire? Tres años más o menos, ¿no? Tres años más o menos Dos, tres, tres, bueno, más o menos Bueno, intermitentemente, pero ya, ¿no? Pero, y tienen que estar detrás, ofrecerle, pedirle, hasta hoy, ¿no? Y hay unos que hayan ido, quieren volver a ir Se ofrecen solo sin que nadie los llame ¿Cómo es el nivel de esta adoración que se tiene por encontrar la pantalla, no? No solamente por eso, porque ahí se gana buen cash Sí Entonces, ella ahorita ya amenazó con echar a hartos peloteros Y otra cosa, también ella está molesta porque dice que le dio 15 minutos de fama a la supuesta novia Pero, ¿por qué? ¿Por qué tendría que ir? Ella fue la que la trajo acá ¿Por qué tendría que ir a echar a los peloteros con los que ella se ha involucrado? Se le sabrá historias, pues O sea, pero yo... De repente, no, a ver Yo pensé que Jenny Kumer era una... Cuando tú echas ahí, no necesariamente porque se metió contigo Yo pensé que Jenny Kumer era una especie en extinción Pero ahora parece que todos la toman como referente Pero escúchame, no necesariamente todos se han metido con ahí De repente ya sabe historias de primera fuente, o ha visto No puedes contar algo que te contaron Porque si no el polígrafo no lo puede dar como cierto Porque tú no puedes saber que algo es cierto si te lo han contado ¿Por qué? ¿Y si lo viste? Porque mi amiga se metió con tal Estaban en mi casa saliendo, pensaron Se los vio, sí Eso es una forma No necesariamente tienes que haber vivido una experiencia propia ¿Tú alguna vez has visto a alguien así Y que nos puede interesar a todos si no has contado? ¿No? ¿Tú sí? ¿Tienes cara de que sí? ¿Tú crees que yo me callaría? ¿Que no lo hubiera contado? No me refiero de la gente que conozco No, no, de famosos Así de, claro O sea, que si lo veo, pues casualidad y no me interesa No ¿Tú crees que me callaría? No No se lo diría Ya lo hubiera dicho, claro Pero igual no sé si me callaría o no me callaría Pero no he visto nada Yo tampoco ¿Dónde andan? Que yo nunca me los conocí No, sí, yo tampoco, ¿ah? Allí vivimos en otro país ¿Ah? ¿Tú sí lo ves de vez en cuando, Miriam? Sí, Miriam nos ha contado un par de cosas Bueno, los datos, algunos datos que damos Son directos Claro, directos, ¿no? Claro, cuando nosotros contamos algo así así es porque Ahí las has visto y tal Pero me parece que nosotros no vamos a discotecas No vamos a pasas así de forma Pero a veces las cosas en otros lugares son las más interesantes No estoy diciendo que no No estoy diciendo que no Pero me refiero a que dónde Dónde veríamos este tipo de situaciones Donde van los futbolistas Con las bebés Con las modelos Yo nunca he visto un futbolista Hola Ahí he visto un farfán Ah, porque lo entrevistamos Pero nunca me he encontrado en un restaurante No, yo tampoco Nunca Y pues, ah, mira, ahí está Pablo Guerrero Ah, no, no, Chepi, 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 sí ¿Qué? Yo una vez Chepi Cuando estaba Cuando estaba en Loco Vargas Hace años, ¿ah? ¿Cómo se llama ese que está al lado de Bizarro? Que se llamó mil cosas, mil nombres ¿Mamut? No, no, al lado de Bizarro Ese de la esquina Ah, Bizarro Ah No, no, no Bueno, uno de esos bares Open No, no es Open No, no, no sé En una esquina Al lado de Bizarro O no sé cómo se llama ahora Pues no sé En esa época Y yo vi al Loco Vargas Con otro futbolista No me acuerdo cuál era Lucina Creo que era hasta Guerrero Y esa vez Yo me encontré con unos amigos míos Y estos amigos míos Estaban todos emocionados Porque estaba Tilsa y Maricris Supuestamente con ellos Y al final Yo te conté eso Ahora que me has hecho acordar Sí, a mí también Una vez ¿Hace años fue eso? Abajo en Cala también Llegué y en Cala Llegué y me dijeron Oye, Rodrigo Hace una hora exactamente Aquí arriba En la parte del restaurante Han estado locos con Tilsa Ah, ¿ves? Y yo pensé que era mentira No, yo sí lo...